Debemos saber que estamos viviendo tiempos donde las profecías bíblicas están tomando vida donde al frente de nuestros ojos. Amén. Se pueden sentar y vamos a correr porque aquí se supone que el tiempo alcanza, pero yo no sé qué pasa que nunca alcanza. Hoy vamos a tener, voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo, del mensaje que dice la niña de sus ojos. Amén. ¿Quién es la niña de sus ojos? No. Jerusalén. Jerusalén es la niña de sus ojos. Bueno, nosotros también. Amén. Y hoy vamos a hablar, vamos a poner el otro, por favor. Siete cosas que debemos practicar en estos tiempos. Amén. Es digamos que la segunda parte de lo que vimos el domingo. Un pequeño repaso. Aquí en Hudson Church nosotros tenemos que despertarnos. El tiempo ha cambiado, las cosas han cambiado y no podemos seguir durmiendo. Muchos de nosotros dormimos. ¿Por qué decimos que dormimos? Porque no estamos empapados, no sabemos lo que está pasando en el mundo. Amén. Debemos saber que estamos viviendo tiempos donde las profecías bíblicas están tomando vida donde? Al frente de nuestros ojos. Amén. Que nuestro Señor nos dice en su palabra que Jerusalén es quien? La niña de sus ojos. Y él dice que él la defenderá y que jamás nadie que se levante en su contra ganará esa batalla. Amén. Todo el que pelee en contra de Israel, todo el que esté peleando en contra de él, pelea en contra de Dios. Vamos a leer Zacarías 12, 1 y 2, por favor. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. En el sitio contra Jerusalén. Amén. Ahí lo dice claro. Jerusalén es un lugar donde él está, donde él va a estar y todo aquel alrededor de él va a ser castigado y va a ser destruido si levanta la mano contra Israel. Amén. Ahora vamos a ver, bueno, me gustaría, yo hice dos de los siete el domingo. Voy a dar un pequeñito de los primeros dos para que ustedes se acuerden. El primero es de las cosas que debemos estar haciendo en este tiempo, debemos estar vigilando y orando. ¿Se acuerda? Leímos Marcos 13, 32, 33 y 34. Si quiere anotarlo porque no lo vamos a leer hoy, si no, no hay tiempo, ¿verdad? Pero anótelo y lo lee usted en su casa. Debemos estar atentos, vigilar todo lo que pasa, así como cuidas, analizas y observas tu familia. Para cuidar de ella, mirando todo lo que pasa, mirando a cada uno de sus miembros, ¿verdad? Hablamos del esposo, cómo mira a su esposa y la esposa a su esposo cuando se levanta en la mañana, ¿cómo lo ves? Está bravo, está de mal humor, está enfermo, está preocupado, ¿verdad? Las que tenemos esposos sabemos, ¿verdad que sí? Entonces, así mismo tenemos que vigilar y cuidar nosotros de lo que está sucediendo en este momento. La palabra de Dios dice que el día y la hora, ¿quién la sabe? Nadie, ni el Hijo, la sabe solamente el Padre, ¿verdad? Por eso nosotros debemos vigilar siempre y orar siempre, ¿amén? El número dos era vigilen sobre ustedes mismos con cuidado. Vigilar sobre nosotros, ¿qué quiere decir? Es decir, mirar, observar y analizar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Dios nos advierte que cuidemos de los ídolos. El mundo nos enseña, por ejemplo, hay una cosa que se llama la nueva era. En inglés le dicen new age, la moda, ¿no? Que es piedras, mucha gente usa piedras, pendientes, pulseras, porque esa piedra te da energía, te da esto, te da lo otro, que es una mentira. Otros usan unas cositas, unos ojitos, ¿verdad? Que eso te cuida, te vigila. Otros usan unos palos, que le dicen palo que sé yo qué. Otros usan velas. Otros usan, como yo les dije el domingo, una pulserita, un hilo rojo en la mano, porque está de moda. Entonces, como la mayoría de la gente somos como el mono. Bueno, ¿qué se usa ahora? Los pantalones baggy, ¿no? Yo no me pongo esos pantalones, estoy fuera de moda. No me gustan, ya yo los usé. Además, yo entendí que yo no soy igual que todo el mundo. Yo no soy un mono, ¿viste? El mono empieza a tirarse y se tira el otro, y se tira el otro, y se tira el otro. Esos no somos nosotros. Entonces, nosotros no podemos vivir como vive el mundo, ¿amén? Y cada cosa de estas, que nosotros le hagamos caso, número uno, te estás poniendo tu fe en un lugar equivocado. Estás abriéndole puerta a los demonios, porque cuando tú le dices a una cosa que tiene poder, tiene poder. ¿Por qué? Porque ahí entra un demonio y empieza a trabajar en tu vida. Entonces, nosotros venimos aquí a echar los demonios afuera, no a invitarlos. ¿Amén? Son puertas, cada vez que nosotros hacemos algo así, abrimos una puerta, ahí está Satanás, esperando, mete la punta del zapato, se mete él y se meten todos ellos. Ahí ustedes pueden leer también, Deuteronomio 4, 23 y 24, para el que quiera aprender un poquito más y toma notas, amén. Dios quiere que él sea que el único amor que nosotros tengamos. El primer amor, el primer lugar, él no quiere que tú te enamores de nada, de ninguna cosa del mundo, ni de las posesiones del mundo, amén. Dios Padre dice que él es un Dios, ¿qué? Celoso, amén. Y dice que él cuida, ¿cómo? Atentamente de nosotros. Él cuida atenta y perfectamente de nosotros. Y nosotros, si dejamos que él nos cuide, él nos cuida como nadie. A veces nos preocupamos por los hijos. Yo aquí a algunas mamás que a veces aconsejo, Ah, es que mi hijo se fue, mi hijo se va. La protección que uno le puede dar a un hijo, no se compara con la que le da Dios. Yo no puedo ir a todo lado con mis hijos, pero Dios sí. No importa donde ellos estén, la edad que tenga, él va y está con ellos y cuida de ellos en nombre de Jesús, amén. Después, el punto número 3, debemos cuidarnos de la desobediencia. Hablamos de eso también, ¿verdad? La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la gente será más y más desobediente e incontrolable. ¿Quién sabe eso aquí? ¿Quién ha experimentado desobediencia en este lugar? En la casa, en la iglesia, ¿verdad? En todo lado. Es increíble, porque yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, mi papá, y ahí está mi hermano que no me deja mentir, nosotros jamás le hablábamos para atrás. Papi decía, es medianoche, eran las nueve de la mañana. Sí, papi. Jamás, era un respeto, una obediencia al papá de la mamá. Yo espero que ustedes estén experimentando lo mismo con sus hijos. Amén. Y si no, póngalo en práctica, que con el Señor todo lo podemos ahí, con la chancleta, lo que ustedes usen, pero esos niños, yo, sí, yo sé bastante, no sé si chancleta, pero el cinturón sí lo sé. Amén. También pueden mirar, Deuteronomio 6, 10, 11 y 12. Egipto, ¿qué es el Egipto de nosotros? Es todo lo que nos ha mantenido, ¿cómo? Atados. Vicios, pobreza, enfermedades, soledad, divisiones familiares, divisiones en el trabajo, divisiones en la iglesia. Cuando tenemos esa división en nosotros, estamos todavía en Egipto, ¿verdad? Cuando hay un vicio en nuestra vida, estamos atados al alcohol. Ay, porque el alcohol, eso no es malo. La palabra de Dios no lo condena, pero dice que la borrachera y la mayoría de la gente que toma, no se toma un trago, se emborracha. Y es triste, yo he sido testigo de ver gente cristiana sentados en una mesa, borrachos. Y uno dice, Dios mío, la borrachera no es nada porque eso se le va a pasar a uno. Pero, ¿qué pasa a toda la gente a su alrededor? El testimonio que nosotros, siendo los hijos de Dios, estamos dándole. Dice la palabra de Dios que no le podemos servir de piedra de tropiezo a nadie. Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros hacemos esas cosas, todas esas personas que no conocían de Jesús van al infierno. Porque lamentablemente, yo estoy sentada con mi esposo cenando y tengo una copa de vino en mi mesa. Entra alguien, ay, mira, esa predica es Hudson Shore, pero toma. Yo ya perdí credibilidad, ¿verdad? Ya yo di un mal testimonio, ya yo me convertí en qué? En una piedra de tropiezo. Y si esa persona nunca llega a los pies de Jesús, ¿quién le va a dar cuentas a Jesús de esa persona si no soy yo? Entonces, hay que usar la sabiduría. Y a veces no es otra cosa más que ser sabios. Hay que ser sabios y hay que usar el sentido común en el nombre de Jesús. Amén. Debemos estar, ¿cómo? Despiertos. Debemos dejar de dormir. La palabra de Dios en Deuteronomio 6.18 dice, Hagan lo que es recto y agradable a los ojos del Señor, para que les vaya bien y tomen posesión de la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a los antepasados de ustedes. Y para que el Señor haga huir a todos los enemigos que se enfrenten con ustedes como lo ha prometido. Mira, ahí está pidiendo y está prometiendo, ¿verdad? Él nunca te dice, haga tal cosa. Él te lo dice porque Él te da una promesa. Él te dice, haz esto que yo te voy a dar esto. Amén. Y bueno, alguno acá dirá, uy, ¿para qué vine hoy? Qué pereza oír a Adriana con esos regaños. Pero saben que no soy yo, es el Espíritu Santo. Así que dígale, Señor, me arrepiento, perdóname. Te amo. Necesitaba escuchar eso, Señor. Necesitaba escuchar eso. Estamos viviendo los últimos tiempos. Mira, esta iglesia está. Debería estar la gente apuñada allá afuera para entrar. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba. Lo que menos hay es tiempo. Necesitamos ser de buen testimonio y necesitamos dejarles saber a todo el mundo que la solución es Jesús. Amén. Número cuatro, necesitamos cuidar la puerta de qué? De nuestros labios. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos? Yo tengo aquí una persona que me trae. Estos días he aprendido bastante en el nombre de Jesús. No, jamás. Tenemos que cuidar las palabras que dejamos salir de nuestra boca. Amén. Nosotros tenemos todos grandes problemas con la boca, ¿verdad? Porque nos sentimos mal y empezamos a decir, me duele, estoy enfermo, estoy gorda, estoy flaca, esto se me ve feo, qué fea estoy. Ay, esta me cae mal, no me gusta esto, qué comida tan fea. Tengo, ay, qué pereza, no tengo ganas de ir a la ley. Eh, ¿todo eso qué es? No hay una cosa de bendición. ¿Y cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Te dicen algo y cómo respondes? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Con amor o con espada? ¿Verdad? Yo respondo a veces con espada, no voy a decir que ustedes. Yo, número uno. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Amén. No podemos dejar que salga cualquier cosa de nuestra boca. Y si lo hacemos porque nos pasa, no importa. Ahí tenemos al fiel y justo para perdonarnos, como Él dice. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. ¿Verdad, Dani? Amén. Salmos 141.3 dice, pon, guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Tenemos que pedirle al Señor todos los días que guarde, ¿qué? La puerta de nuestros labios. Que guarde nuestras palabras. Que no nos deje abrir la boca por cualquier cosa que pensamos. Porque viene primero acá y corremos a hablar, ¿verdad? Debería de quedarse ahí y decir, yo tengo poder, autoridad y dominio propio, como me dijo el Señor. Y yo, ese pensamiento vino, pero yo no le voy a dar vida. Yo no lo voy a hablar. Amén, Anabel. Amén. Aleluya. Y nosotros somos lo que hablamos de todas maneras, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? La niña de sus ojos. Somos más que vencedores. Somos bendecidos. Tenemos una vida abundante. Hemos sido, hemos sido sanados. No vamos a ser, hemos sido sanados. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos ricos porque Él se hizo pobre para hacernos ricos. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca. Amén. Así que tenemos que estar bien. vigilando que nuestros labios en el nombre de Jesús el número 5 es debemos guardar o cuidar nuestro corazón y nuestros pasos cuidar tu corazón y cuidar donde tus pies te llevan está en ti verdad cuántos de nosotros nos hemos dejado nos dejamos llevar por los pies a lugares que no nos convienen verdad que sí muchísimas veces nosotros vamos y sabemos que no debemos ir pero es ok voy a ir no ejercemos dominio propio dejamos que el deseo de la carne nos lleve a lugares donde sabemos estamos conscientes el Espíritu Santo además nos lo recuerda nosotros de todas maneras caminamos a este lugar proverbios 4 20 y 21 por favor Nicole hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón 22 porque son vida los que hayan y medicina a todo su cuerpo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida que belleza sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque que sale del corazón la vida no entonces igual que la boca igual que los pies la mente nos dice cosas y lo dejamos entrar al corazón verdad y ya cuando entra el corazón ya salió por la boca y en nuestro corazón que empieza a hacer eso empieza a echar una raíz de amargura verdad y esa raíz de amargura tiene que salir por algún lado y por donde sale salen enfermedades siempre porque tiene que explotar entonces de repente tenemos cáncer tenemos diabetes tenemos humo artritis se nos deforman las rodillas las manos tenemos problemas en los pulmones en la en la parte respiratoria en los oídos y todo eso fue una puerta que abrimos y dejamos a satanás y sus demonios de enfermedad entrar a nuestra vida y hacer fiesta en nuestro cuerpo verdad y después que hacemos en vez de correr y venir acá a que nos libren nos echa esos demonios afuera corremos hacia el doctor para que nos dé pastillas y en que nos convertimos en un playground de satanás satanás está haciendo fiesta contigo en tu vida y cómo entretienes los demonios me duele aquí una aspirina me duele acá otra pastilla no el doctor mandó un mri pero por favor yo sé que los doctores son buenos claro si te quiebras una pata que también la puede sanar Jesús pero bueno el dolor que hay no se aguanta hay que ir a que te la pero si estamos aquí si tenemos a Jesús y dice que por sus llagas fuimos sanados tenemos que creer esa salvación amén tenemos que cuidar el corazón porque de ahí sale la vida amén muchos de nosotros decimos ay no tranquila haz lo que te dicta tu corazón está eso correcto el corazón hay momentos en que está bien pero la mayoría de las veces está equivocado verdad y así no es como nosotros tenemos que tomar decisiones tenemos que tomar decisiones con la guía del espíritu santo amén el corazón correcto se puede seguir pero la mayoría de las veces y lo sabemos todos los que estamos acá verdad nuestro corazón quien levanta la mano igual que yo solo yo nuestro corazón no está correcto entonces vamos al espíritu santo a que él sea el que nos guía y nos diga qué es lo que tenemos que hacer y nunca tomen esto en cuenta nunca le digan a nadie no se preocupe sigue tu corazón porque lo estás tirando a donde al matadero ese corazón no sigue ahora pídele guía al espíritu santo amén dice en proverbios 4 24 aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios qué quiere decir eso que en nuestros labios hay iniquidad hay pecado si lo dice la palabra cuidado con nuestros labios dice proverbios 4 25 tus ojos mírenlo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante el pastor daba un ejemplo y él decía cómo caminas tú tú caminas así tú estás viendo laurita y julia ay dania ay irene oh my god que estás viendo tú no yo no puedo caminar viendo lo que todo el mundo hace yo tengo que caminar y ver hacia adelante que lo que la meta lo que yo ve al frente de mí que es jesús yo tengo que seguir sus pasos yo tengo que mirar siempre hacia allá lo que cada uno aparte de mí haga yo no lo puedo controlar verdad y además no no me interesa eso me va a que a frenar mi caminar con dios y mi caminar en la vida en general amén tú aprende a caminar derecho siempre siguiendo el camino que estrecho porque porque a veces a los lados de nosotros hay muchas distracciones que a lo mejor nos parecen más bonitas que irnos por el camino estrecho yo tengo muchas personas que me dicen yo me siento muy sola porque no tengo muchas amigas y yo le digo dale gracias a dios porque si hay algo bueno los amigos son buenos pero también traen muchos problemas la palabra de dios dice que nuestro amigo es jesús y sabe que entre más dios te quiere usar sabe lo que él hace con nosotros nos aparta él se las agencia como decía mi mamá para apartarte para sacar gente del camino de nosotros no porque la gente sea mala pero porque te está interrumpiendo donde tú tienes que ir está haciendo un estorbo para el propósito lo que el señor quiere hacer contigo porque estás distraída estás mirando para todo lado y no estás caminando hacia donde él quiere amén quien cree en esto amén pongan atención Hudson Church porque si esto que está diciendo el espíritu santo nos está molestando es porque estamos en desobediencia y en rebeldía y saben que el tiempo para todos los rebeldes está a punto de terminar tenemos que despertar y sacudirnos y dejar tanta tontería y concentrarnos a ver las cosas de dios amén 4 proverbios 4 26 dice examina tu senda la de tus pies y que todos tus caminos sean como rectos el 27 dice no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal porque dice eso porque si yo me desvío acá o me desvío acá estoy poniendo mis pies donde en el mal no te apartes para ningún lado camina derecho eso dice el señor amén el número 5 lo tenemos que dar para algún día que podamos terminar porque ya el tiempo se está yendo pero saben cuál es dice que todos los días es una pregunta más bien estás cuidando y vigilando los caminos de dios todos los días estás cuidando los caminos de dios todos los días eso se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo mediten porque en realidad con todas estas cosas una de las cosas que satanás gana terreno con nosotros que es que dejamos a un lado las cosas de dios la distracción nos roba el tiempo nos roba el propósito nos roba el camino yo veo gente que hace cosas cada vez yo me siento yo le digo señor yo no estoy haciendo nada para ti yo quiero hacer más para ti uno ve y uno dice pero por qué porque uno se da cuenta que ha estado distraído por años distraído y hay tanto allá afuera para hacer y estamos esperando que nos dirijan que nos inviten a ir a un lugar que nos inviten a outreach que a lo mejor no a 10 tienes que decir a ti lo que hay que hacer ya jesús nos dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura donde nosotros vamos representamos a jesús y podemos llevar esa palabra no tenemos que esperar que alguien nos lleve a un lugar que haya campo para ir a nubar no yo hace un año no voy porque no me invitan entonces nunca vas a salir a las calles a hacer algún bien por alguien porque no puedes ir a un lugar estás esperando que alguien te tome de la mano y te lleve tenemos que usar la iniciativa y empezar a mirar a caminar recto y a dejar quitarle todo terreno que satanás ha ganado en el nombre de jesús amén aprendieron algo quien dice así nuestro pastor verdad yo no sé si ustedes han dado cuenta pero este mensaje es el mensaje que él hizo hace un domingo pasado y ahora el espíritu santo quería que nosotros como pueblo hispano y ustedes allá en su casa lo escucharan y cambiara parte de el caminar nos llevara y nos equipara nos llevara a mejores lugares amén y y ¡Suscríbete!